El profesor Oscar Villamizar adelanta la segunda cuadernatón, campaña dirigida a llevar útiles escolares a estudiantes de escasos recursos económicos de la ciudad. El cuadernatón se busca es que puede entregar casi a 600, 700 niños un kit escolar que coste de 4 cuadernos, 5 cuadernos, un lápiz, un borrador y una caja de colores. El fin es de que buscarle ayuda a esta gente que más lo necesita. Esta nueva jornada solidaria tiene una fecha especial de realización y es el domingo 21 de enero en la cancha de fútbol del barrio La Libertad. El 21 de enero estaremos en la cancha de La Libertad recogiendo eso, vamos a hacer una actividad deportiva, canchas de mini tenis, los que quieran jugar fútbol, es una actividad deportiva pero con el fin social que es el cuadernatón. Durante la jornada dominical habrá una serie de actividades deportivas lideradas por el propio Mirringa como se le conoce cariñosamente al profesor Villamizar. Invito a toda la familia Barranca Bermeja para que nos apoyen en esta noble causa que es darle a nuestros niños un kit escolar, por favor, a toda la Barranca Bermeja, el que se le da a los niños, los niños los recompensarán a la sociedad. Al igual que en la primera jornada realizada el pasado año se espera de los buenos corazones barranqueños un mundo de cuadernos para los más necesitados.